Fue entrenado pa' matar, levantar, torturar, con estilo y con clase Patrocinó su carrera, sus gastos de escuela, el señor comandante Se graduó con excelencia en colegio de calle, con título en mano Varias empresas querían sus servicios, pero él no buscaba trabajo Cuatro años de aprendizaje metido de lleno, doce horas al día Sus nuestros fueron maleantes, soldados, madignos y hasta ex policías Le sirvió el entrenamiento y un enfrentamiento lo hizo debutar Dejando un mes en el piso, con mensaje escrito se va a respetar Comenzó a ganar dinero, compró un plan de estudios y armó su academia Impartó licenciaturas en armas, negocios y ajuste de cuentas Rápido se hizo famoso y a la competencia la dejó detrás Fue fundador que así es como hizo, la escuela del virus András Y así suena Cali de cincuenta aparente A Culiacán, Sinaloa le mandan útiles desde el extranjero Cuernos, granadas, bazookas, pecheras, capuchas pa' su magisterio Su misión es formar y reclutar hombres leales que operen en las calles Que todos poten esta enfermedad de famoso virus incurable Grandes jefes, empresarios, soldados y callos es lo que formamos Al respeto pa' la gente que nos involucra con nuestro trabajo Todos estén al pendiente que pronto estaremos pisando el estado Y es cuando toda mi gente pa' que estemos listos pa' cualquier llamado PEDAL, PEDAL, PEDAL Gracias por ver el video.